Licenciatura en Diseño y Arte para Videojuegos Campus Tijuana Una vez egresado de UNIAD, trabajas profesionalmente como generalista 3D, animador digital, concept artist y environment artist en proyectos interactivos. Eres experto en desarrollar contenido de calidad para importantes estudios de videojuegos. Nuestra carrera te ofrece un amplio abanico de habilidades que te permiten como estudiante participar en procesos creativos, artísticos y de diseño, con el objetivo de maximizar la experiencia de un juego. Conoce más en el enlace. Universidad UNIAD